El año 2000 empezó la CENTE en el Estado y aquí seguimos, pero la CENTE somos todos, no somos los que solamente estamos militando dentro, la lucha es de todos, no tienen que estar afiliados a la CENTE, para la CENTE no existe ninguna afiliación, no es otro sindicato, lo único que es la CENTE son maestros combativos que luchan por la defensa de nuestros derechos, de los derechos de todos y de los derechos del pueblo, están luchando por la educación pública y por la defensa de la plaza base, en nuestro caso aquí en el Estado también hay otras sentidas demandas, se dice, se habla de que nos quieren imponer un calendario honorario, no estamos en contra de los empresarios, si quieren disminuir los días del calendario, recuerden que los 200 días fueron una imposición, nosotros teníamos menos de 200 días en el calendario y los 200 días fueron una imposición, por lo tanto si el gobierno quiere que sean menos de 200 días, no estamos en desacuerdo, pero en el horario no lo pueden aguantar y no por flojeras, en nuestro Estado el calor es muy fuerte, es tan fuerte que llegando a las 11 de la mañana, los niños de preescolar y los de primero y segundo ya no aguantan el ritmo, no tenemos ventiladores y aires acondicionados en todas las escuelas, no tenemos instalaciones adecuadas para que hagan educación física, con techos, con domos para que estén frescos y puedan estar ahí, tampoco tenemos computadoras para que tengan amplios centros de cómputo dentro de la escuela, para que puedan hacer sus tareas ahí, eso justificaría más tiempo, si hubiera las bibliotecas grandes y las bibliotecas no solamente físicas, sino también en línea, insuficientes computadoras con aire acondicionado para que los jóvenes hicieran sus investigaciones y sus tareas ahí, estaría justificado, lo que no es justificable es obligar a los niños a quedarse tantas horas dentro de un aula, es antipedagógico, para hacerlo tienen que alimentarlos, aumentar el horario que significa invertir en educación.